Promvo. Nosotros hacemos poco. Yo, pasa. El nuevo. El nuevo. El nuevo. Pues venga, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Te la aprendes ya? Sí, ella me la se entera. Agua, agua. La tengo agua. Y dura hasta el final. También son ocho. Hasta que el lunes con... Hola. A ver si le vienen de los valores. Pero falta gente. Gente, gente. ¿Vosotros? Tira y Eva con Iván. ¿Qué qué? Tira y Eva con Iván. Tira y Eva con Iván. Juan, dientes. Dientes, dientes. Juan, dientes, dientes. ¿Vosotros sabéis las caras? ¿Sanio? ¿Qué? ¿Sanio? ¿Sanio? Sabéis que está siempre a tu alrededor. No, ¿eh? No sabéis. Sánio es una marca de... Es una marca de Walkmans y de Radios. Ya tiene el anuncio con esta canción. Claro, vosotros no es ni nacido. ¿De qué? ¿De Walmart? Sani. Es la competencia de Sony. Sanyo. 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 No, Sanyo no. Sanyo. Eso era lo anterior, no Sanyo. Estamos hablando de hace 30 años. Se escribe Sanyo. Se escribe Sanyo. No, pues no, no. Se escribe S-A-N-Y-O. Yo tenía esa tele. Sanyo. Yo tenía esa tele, te lo juro. ¿Eh? Me lo juro. Cuadra. Reventa, cuadra. Reventa. Reventa. Reventaísima. Yo también le llamo Sanyo. No, Sanyo. 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 Es que tú eres muy viejo. Sanyo. Es que tú eres muy viejo. 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 ¿Te quieres sentar? En este momento abuelos de bolleta. ¿Eh? Y yo. Una perra, ¿no? Suda más que yo, eh. Suda más que yo. Y mira que eso es raro, eh. Eso es raro, eh. Suda más que yo. Chao. ¿Ya estamos todos o no? ¿Quién falta? Has cumplido ya el... ¿Estamos todos? Sí. Falta gente, eh. Hola, mi amor. Por cierto. Falta gente. Estamos todos. Venga. Da la sensación, eh. Ya faltan cuatro, eh. Estoy mojada. Y yo. Vale. ¿Nos concentramos? Vamos a ver. Sí, ya lo sé. Bien. ¿Sí? ¿Lo tenemos todo en la cabeza? Ah. Hostia, si hacemos un pase y no la cagáis, me voy a mi casa. Difícil. Y nosotros. Hombre, sí. Venga, va. ¿Qué? Y nosotros a tu casa, eh. Imagina. Eh, pues molaría, eh. Darnos tu cerveza. Pues somos la cerveza. Tengo la nevera del jardín a reventar de día. Oh, qué cabrón. Va, va, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Va, vale. Ay, hay que ensayar. Uy. Perdón. ¿Qué es? Un saludo. Ay, hay que eso. Para mi, más. No. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. Gracias. 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 Y así terminamos un bonito día como el de hoy. Gracias a todos. Gracias. 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 Iván, voy a poner 5 kilos contigo. Perfecto.